Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos para ex pareja, primera quincena de diciembre, en este caso te tocó vos Libra, el tarot te va a contestar, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para esta primer quincena, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando tarot egipcio para contestar esas preguntas, para la energía predominante, acompañamos con tarot Rider White, sacamos un consejo del tarot Osho Zen y por último vamos a sacar un consejo de Madame Lenormand que nos dan siempre esa extra data de lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a mezclar las Rider White, te recomiendo Libra que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba para que tengas mucha más data y bueno, vas a ir siguiendo el hilo de la historia, energías, estoy subiendo, bajando, a ver qué consejo se puede complementar con la lectura anterior, ¿sí? Bien, si tu Sol Luna o Ascendente Sol Libra también aplica este video para vos. Y bueno, Libra, como siempre digo, esto es una lectura general, conecta con el mensaje que te va a dar ahora el tarot, con lo que se adecua a tu situación o lo que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Libriana, ¿qué siente? La misma carta dos veces, o sea que... Bien... Vamos a ver... ¿Qué piensa? Ok... Perfecto... Y qué hará al respecto por último... Vamos a sacar el consejo del tarot o yo sean... Proyecciones... Ok... Bueno... Y ahora vamos a sacar la norma... El diario... Guau, buenísimo, buenísimo... Antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago el streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, unite a la familia Supernova, acá te pincho un video para que veas el streaming que hicimos cara a cara, y bueno, siempre hacemos sorteos, así que unite a la familia Supernova, activá la campanita si YouTube te avisa cuando estoy online, compartí este video a algún amigo o amiga para que también tenga su interpretación, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien... Bien... Vamos a comenzar entonces con la interpretación, Libra... Bueno, área de los sentimientos... Es como un poco contradictorio... Porque no sé qué situación está tu ex en este momento, pero me habla mucho sobre no darse cuenta de que es correspondido o correspondida, o estar atada de pies, o sea, vendada, atada de manos... Una situación que no deja que pueda expresar sus sentimientos de manera total, con total libertad, ¿sí? A ver... A ver... Todas las cartas que tienen agua es porque hay sentimientos, hay emociones... Estamos viendo que esta persona tiene emociones con vos, pero en este momento, o están pareja, o su decisión de estar solo o sola son súper firmes... Habla mucho sobre resguardar su corazón, mantenerlo ahí con miedo a vulnerarlo otra vez... Donde habla de una persona que realmente tuvo que sanar una herida muy profunda... Donde, bueno, la situación claramente no se dio... Donde... Donde... También un corazón así como terco, que le costó mucho... Aceptar la situación y tener que... Bueno, pasar... Por el momento... Vemos que, bueno... Es un corazón que sigue... Sigue involucrado y sigue... Ciego, digamos... Como que no... No logra comprender todavía... Qué es lo que pasó entre ustedes, ¿sí? Porque se dio la situación así... Al salirme de la carta de la inspiración, el sol... Habla mucho sobre... Un apego emocional muy grande que tiene con vos... Te quiere como... No sé... Es un sentimiento muy cálido el que tiene... Pero ya como que quema... En cuanto a los pensamientos... Me sale el emperador... La sacerdotisa invertida... Nueve copas invertido... De vuelta el sol... El sol habla de una persona que tiene buenas intenciones... Sentimientos cálidos... Que quiere compartir generosamente... Inteligente... Abierta... Demente... Transparente... Tiene un corazón... Transparente... Sus sentimientos son reales... Si estás preguntando... Tenías algún tipo de duda... Bien... Signos involucrados en la lectura... Estamos viendo... Leo... Signos de fuego... Libra... Géminis... Virgo... Cáncer... ¿Qué más podemos ver? Bueno... Más o menos... Estos son los... Signos que puedo ver... Signos de fuego... Sí... Sí... Su mente... Es como que... Le da la razón al corazón... Y... Le encantaría ir hacia vos... Y expresarte lo que siente... Pero en este momento... Su actitud... Es la de un emperador... Súper orgulloso... Orgullosa... Sin querer... Dar el brazo a torcer... Están plantados... Queriendo tener... El control de la situación... ¿Sí? Y creo que... La manera de que sigan así... Separados... Es mantener el control... Para esta persona... Y... Bueno... Vemos que... Todo lo que tendría que tener... Como atributo de estas cartas... Salieron invertidas... Así que... O las reprime... O... Bueno... No conoce cómo... Hacerlo... La indecisión... Eh... Aparece mucho... En la lectura... También... Habla de... Reprimir sentimientos... Que le encantaría lograr ese objetivo... Pero... Se siente súper frustrado... Que no tuvo ventaja... No está convencido... Porque... Siente que todavía... Hay cosas que pesan acá... Y hay que... Habría que arriesgar mucho... Para que se dé... La situación bien... Con tranquilidad... Pero bueno... Está full con el tema de... Querer... Temer la decisión... Él... O ella... Mandan... Se empoderó de la situación... Habla de una persona también... Que vuelve muy apasionada... Fuerte... Protectora... Conquistadora... Quiero al respecto... Libra... Bueno... A ver... Me sale... El mundo... Las... Seis de espadas... Reina de oro... Y nueve de espadas... Mucha mente... Poca acción... Sí... Mucha mente... Es como que está encerrado en su mundo... Bien... Y... Vive en su mundo... Volado... Ya está... O volada... Claramente... Es como que saben que en algún momento... Ustedes se van a volver a conectar... Sí... Y en ese momento... Él va a ayudar... Y va a estar para que valga la pena la reconciliación... Porque eso es un premio para él... O para ella... Sos su premio... Un apego emocional súper grande... Cómo ve esta... Chica a su premio... Con mucho detenimiento... Con mucho amor... Pero bueno... Es como que ve... Piensa... Se frustra... Y vuelve al mismo pensamiento de siempre... Seis de espadas... Donde se habla de la derrota... De sentirse derrotada... Derrotado... Destruida... Destruido... Se esconde... Desvaría... Y termina la noche... Y termina la noche... Con una incertidumbre... Una desilusión... Una desolación... Super power... Es así... Es así... Un... El corazón involucrado... Un corazón que no sabe qué hacer... Que está en una... Incertidumbre también... Atado de pies y manos... No encuentra solución limitado... Limitada... Teniendo sentimientos sinceros... Eso está claro... Pero el orgullo... Sobrepasa... Cualquier tipo de acción... Para llegar... A... A buscarte... Para que esta carta... Salga al derecho... No al revés... En los sentimientos... Ollos en proyecciones... Bueno... Tienen un lazo... Super... 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 Nido... Aún... Yo creo que esta persona... Cuando vos estás triste... Está triste... Y... Bueno... Sueñan... Se encuentran... Quizás en un astral... Bien... Puede pasar muchas cosas... Pero... Hay una conexión... Super fuerte... Muy fuerte... Y... Y... Eh... En el Norman... El libro... El diario... Perdón... Bueno... La verdad que está bueno... Porque le da un cierre... Muy... Muy copado... El amor dice que simboliza... O sea... Esta carta simboliza el amor... Bien... El que no es confesado... Ahí está... Perfecto... Eh... Habla mucho sobre... Bueno... O una pareja que fue... Introvertida... O esos sentimientos que el corazón... Quiere... Explotar... Así que bueno... Claramente... Habla mucho sobre eso... Eh... Sobre animarse... Y... Expresar lo que uno siente... Habla mucho sobre... Bueno... Si uno a veces... Hay veces que uno no puede expresarlo... Porque esta persona está súper lejos... O... No da la situación... Y... Bueno... Escribirlo... Escribir en un... Diario... Eh... Lo que uno piensa... Lo que uno siente... Que bueno... Es súper liberador... Así que bueno... Libra... Hermosa lectura... Realmente... Eh... No se ve... Comunicación... En esto... Pero bueno... Si se ve que son sentimientos... Los que hay... Y están ahí... Encapsulados... Esperando el momento... Preciso... Para que... Puedan volver a ser... Eh... Expresados... Y... Y entregados... Eh... Hacia el amor... Eh... La verdad que bueno... Vamos a ver... Libra... Que pasa... Con la segunda... Quincena de diciembre... Así que... Eh... Bueno... Mientras tanto... Podés seguir viendo los videos... Que sean de tu... Solo uno... O ascendente... Te mando un beso... Libra... Si todavía no te suscribiste... Hacé la hora... Activa la campanita de notificaciones... Así nos vemos en el próximo video... Hay que festejar... Que ya llegamos... A los 17.000 suscriptores... Así que vamos... Vamos para adelante... Familia Supernova... Te mando un beso grande... Compartí algún amigo... Que... Sea de Libra... Y bueno... No te olvides de darme... Ese like... Super like... Beso Libra... Y nos vemos prontito... En el próximo video de... Ex pareja... Primera quincena de diciembre... Hasta luego... En el próximo video... El próximo video...